Pongámonos serios, Argentina todavía tiene un cirio encendido para pasar a octavos de final. Los dirigidos por Jorge Sampaoli aún tienen la oportunidad de redimirse ante sus aficionados después del vergonzoso desempeño que han tenido en los dos juegos correspondientes a la fase de grupos del Mundial en Rusia. ¿Qué necesita para calificar? Ahí les va. Argentina necesita ganar a Nigeria y que no gane Islandia. Incluso ganando ellos y empatando Islandia con Croacia, los argentinos están en octavos de final. Eso sí, de ganar Argentina a Nigeria e Islandia a Croacia, entra el criterio de desempate por la diferencia de goles. En caso de empate en este rubro, se aplica el criterio de Fair Play. Si Argentina pierde o empata, está eliminada del Mundial en Rusia. Pero, quizá, si leen este artículo antes de comenzar el duelo ante Nigeria, tengan posibilidades de encomendarse a otro tipo de ayudas. Digo, nunca sobran, así que aquí compartimos algunas cábalas que alguna vez utilizaron técnicos argentinos durante otras ediciones de la Copa del Mundo. La selección argentina no anda para nada bien en el Mundial en Rusia. Foto, la Gaceta, Alfio Basile y el vestidor negado. Hasta al Papa durante las dos oportunidades que tuvo de ser director técnico de la selección argentina, Alfio Basile indicó que una de las claves para tener «buena suerte» fue negar el acceso a cualquier persona ajena a la albiceleste. Incluso, se supo que esta restricción alcanzó al que ahora es el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, quien es fanático del San Lorenzo de Almagro. Cuando él también conocido Coco, dirigía a los matadores, echó al que actualmente es líder en el Vaticano. No quiero ver ni a un cura por acá, ordenó Basile, ese cura era el mismísimo Papa. Alfio Basile no dejó entrar al Papa al vestidor, aunque no la aplicó siendo de té de Argentina. Foto, el Sol, Pasarela y el Tolo Gallego, dos conocidos del fútbol mexicano entre los años 1994 y 1998, Daniel Pasarela fue técnico de la selección argentina. En ese entonces, Américo, el Tolo, gallego, era su asistente en la banca sudamericana. Ambos técnicos tenían en la figura del jugador Claudio Piojo, López a un talismán de la suerte y además como cábala, se vestían igual o con estilo similar. Es más, hasta procuraban ser sentados en los mismos lugares siempre durante los traslados de la selección, así como en los restaurantes o incluso en la banca del combinado argentino. Eran prácticamente mellizos, por cábala, Daniel Pasarela y Américo Gallego solían vestirse de manera similar, por cábala. Foto, Libertad Digital, Maradona con el Rosario en Mano Sudáfrica 2010 será recordado por los argentinos, porque pese a estar dirigidos por Diego Armando Maradona, no lograron el objetivo. En su lugar, quienes fueron campeones del mundo, fueron los españoles, eso no quitaba que Maradona no fuera seguidor de las cábalas para la buena suerte. Antes de cada partido, tomaba un rosario, salía a la cancha un par de horas antes, daba vueltas por el círculo central y después charlaba con dos comentaristas de la cadena Telefe, Fernando Niembro y Sebastián Viñolo. Después, platicaba también con otro comentarista, Sergio Goicochea, quien fuera arquero de la selección argentina, Maradona siempre salía con un pequeño rosario en la mano. Foto, Taringa, ¿Cuál era la cábala de Sabella? Alejandro Sabella sí era un poquito más supersticioso que todos. Durante el Mundial de Brasil 2014, el técnico de la selección argentina decía que los brazucas nos quieren echar la excomúnica, es decir, que los brasileños querían echarles la mala suerte, salarlos pues, la palabra excomúnica es parte del lenguaje lunfardo criollo, una jerga que era utilizada por delincuentes de Buenos Aires a finales del siglo XIX. Lo que hacía Sabella para evitar la mufa, otra palabra del lunfardo que significa «mala suerte», evitaba hospedar a sus jugadores en habitaciones con números considerados «malditos», como el 13 o el 17. Sabella no quería tener nada que ver con los números 13 y 17, foto, diario Chaco, Sampaoli tuvo alguna. Quizá no sea demasiado tarde para cambiarla, pero lo que hacía Jorge Sampaoli, y que no le trajo resultados, evidentemente, fue no comer alimentos sólidos. Aunque hiciera mucho calor, tomaba sopa y comía yogurá, algo que le funcionó durante las eliminatorias rumbo al Mundial pero que ya no le surtieron efecto estando en competencia. Las cábalas de Sampaoli para el Mundial en Rusia no han funcionado para nada. Foto, fútbol todo, habrá que ver si queda algo que pueda ayudar a la selección argentina, ya que ni con todos los dioses del universo, incluido el propio Lionel Messi, la albiceleste ha podido salir adelante en sus últimas participaciones en Copas del Mundo. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva en News Semana inglesa, Argentina VSE, Islandia, un mal debut para Lionel Messi los memes de la pésima actuación de Argentina ante Croacia. Gracias.